hola mis amigos como están les comento que me encuentro aquí en montañita una de las playas del ecuador más visitadas por turistas nacionales y extranjeros es muy conocida muy popular les voy a presentar cómo se vivió la noche del 31 de diciembre como la pasamos aquí fin de año y también unas tomas de hoy primero de enero en esta playa vamos a ver les invito a que se queden hasta el final de este vídeo no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bueno amigos, eso fue todo en el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué tal la pasaron este fin de año? ¿Cuáles fueron sus cábalas? ¿Cuáles son sus deseos? Y tal vez este año me dedique un poco más a las playas, a recorrer las playas. Nos vemos en un siguiente video. No olviden suscribirse. Chau, chau.